Come. No tengo hambre. ¿Te parece gracioso? Vete. ¡Lárguense! Te dije que comieras. Muy bien. Buena chica. El poder siempre está en mis manos. ¡Lárguense! 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 A veces el poder puede esfumarse gracias a un pequeño hueso. ¿Qué dijiste? Quiero salir un rato de la casa. Ir a la tienda. ¿Para qué? ¿Qué harás? Para comprar carne sin hueso. Tienes una hora. Pero vas con un guardaespaldas. Puedo ir sin tus mafiosos. No es algo que puedas negociar. ¿Con quién? Dilan. Esta era la primera vez que tenía una oportunidad para escapar. Y este guardaespaldas será el único obstáculo entre mi libertad y yo. Mi nombre es Lana y esta es mi historia de amor. ¿Sabes qué es esto? Son cosas de mucho valor. ¿Serán tuyas si me dejas escapar? No. Solo déjame en la carretera y le dices a mi esposo que huí en una gasolinera. Aquí hay cientos de miles de dólares. Puedes venderlas y ser feliz el resto de tu vida. Dije que no. Por favor. Ayúdame. No puedo soportarlo más. Ya has visto cómo me humilla. No es asunto mío. Mira. ¡Mírame! Mira esto. No pasará mucho tiempo antes de que me entierre en su villa. Junto a sus anteriores esposas. ¿Y allí guarda todo su dinero? Sí. Sí. Dinero robado, joyas, antigüedades. Conozco la clave para entrar. Puedes tomar todo lo que quieras de allí. Bien, te ayudaré. Pero a cambio debes decirme dónde está ese lugar. Tienes un minuto para empacar. Estaba dispuesta a hacer cualquier trato con tal de salir de esta casa. Sin percatarme de quién era realmente ese guardaespaldas. Condujimos durante días sin descansar. Solo nos deteníamos unas pocas horas en moteles de carretera. ¿Por qué siempre estás callado? ¿Por qué siempre estás callado? Hablamos después. A pesar de que no decía ni una palabra, siempre se mostraba atento conmigo. En realidad, fue el primero en hacerlo. Y el único. ¿Dónde estabas? Fui a comprar algo de comida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te dije que no salieras de aquí. ¿Tienes idea de lo que él te hará si te encuentra? ¿Desde cuándo te importa lo que me suceda? Desde que te ayudé. Ah. O tal vez solo temías no poder encontrar el escondite del dinero. Eso. No tiene que ver con esto. ¿Bien? Seguramente solo finges preocupación para que no cambie de opinión sobre contarte todo. No hay otra razón. Pasamos esa noche juntos. Parecía que en sus brazos fuertes y cálidos me sentía segura por primera vez en mi vida. ¿Despertaste? Buenos días. Buenos días. Tenemos que hablar. ¿Sobre cuánto dinero entrará en esa maleta? Escucha. Silencio. Hola, jefe. Hola, Frui. Ella escapó cuando estaba llevándola a la tienda. Al parecer, tú también. Sabía que me volarías la cabeza por esto. Dylan, 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 amigo mío. Eras como un hermano para mí. Mételo en el automóvil. Mételo en el automóvil. No había guardias afuera de la casa, así que entré sin problemas. Mi esposo seguramente envió a todos sus mafiosos a buscarme. Tranquilo. Te voy a sacar de aquí. ¿Por qué regresaste? Puede ser una trampa. Baja la voz. Sus guardias no están aquí. No. Vamos. Rápido. Bienvenida a casa. Sabía que no ibas a dejar a tu salvador aquí y aquí estás. Déjame verte, cariño. Tranquila. Van a estar juntos para siempre. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Oh, se van a unir a mi colección de traidores en la villa, justo al lado del lago. Entonces, ahí los escondes a todos, ¿no? Ah, prometo meterlos allí juntos. ¿Estás feliz? Dime que sí. ¿De qué te ríes, idiota? Dos años. Dos años de duro trabajo, fingiendo, chantejeando e intimidando. Y ahora, al fin, tú mismo revelaste todo en un minuto. Gracias. Conozco tus crímenes. Y esa es tu arma, ¿no? ¿De qué hablas, idiota? No tienes a dónde huir. La casa está rodeada. Jefe, hay policías en todos lados. Debemos irnos. Desgraciado. Froy, prepara el automóvil. ¿Qué? Bien. Se acabó. Todo terminó. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Discúlpame. Pensé que lo más importante era resolver este caso, pero resultó que lo más importante era encontrarte. Recuerda, ejercer el poder por sí solo nunca hace feliz a nadie. En cambio, el amor es la recompensa por ser lo suficientemente fuerte para salvar a otros. Recuerda, ejercer el poder por sí solo nunca hace feliz a nadie. Recuerda, ejercer el poder por sí solo nunca hace feliz a nadie.